Y desde el escopio, la rueda y el motor Bruja, calculadora, tela de algodón Intenta o aspirina, más tira de vapor Ciano, radio, mapas, alto, labio, ordenador De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo, pues es el mejor De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo se merece una canción Me deja el culo limpio, sin nada de dolor Me deja el culo, sabes que es la satisfacción Si a mí me lo quitarán, lo pido por favor Lo pido de rodillas, yo solo pido adiós De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo, pues es el mejor De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo se merece una canción Los diarios, los gitanos y los pollos también Blancos, blancos, amarillos, todos caben bien Brumaga, chinas, viris, sudacas y demás Si a mí me lo usa, es el Portugal De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo, pues es el mejor De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo se merece una canción Y los telescopios, la rueda y el motor Brújula, calculadora, tela de algodón Imprenta, aspirina, máquina de vapor Piano, radiomopor De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo, pues es el mejor De todos los inventos yo tengo mi elección El papel del culo se merece una canción De todos los inventos yo tengo mi elección Gracias.